Y un joven de 18 años de edad de nombre Luis Miguel Goris Lugo perdió la vida en un accidente de motocicleta mientras participaba en una carrera clandestina en el sector La Fe cerca de Tano Comercial en Dajabón. Goris Lugo, residente en la calle Pedro Santana, en el sector norte de la localidad, conducía una motocicleta marca Gato, modelo CG250 color negro. Luego de este accidente fue trasladado al Hospital Provincial Matías Ramón Mella donde recibió atención médica. Sin embargo, los médicos que le atendieron certificaron su fallecimiento debido a un trauma cráneo encefálico severo, fracturas múltiples y diversas laceraciones.